de la mañana a 11 de la mañana. Aclaro que es el programa de televisión porque recuerden que los sábados también ustedes pueden venir aquí a Telemedellín, al Canal Parque para que compartan con sus amigos, su novia, sus familiares y sus mascotas y animales de compañía que tienen servicios gratuitos que pueden disfrutar aquí. Recuerden, uñas, corte de pelo, lo que necesiten. Aquí tenemos un montón de aliados que les van a servir a ustedes de muchas cosas. ¡Bienvenidos! En el programa de hoy tenemos un programa súper chévere que se llama Agility y para eso tenemos a un experto. Entonces vamos a ver la cortinilla con el experto y volvemos. Ahora sí presento a mi invitado, Juan Camilo Castro Gallego, experto en Agility. Juan Camilo, bienvenido. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y aquí hablándoles un poquito de lo que es el Agility. Perfecto. Empecemos por ahí, Juan Camilo. ¿Qué es el Agility? El Agility es un deporte, para mí la definición más bacana del Agility es felicidad. Es un deporte en el que perro y guía hacen una serie de obstáculos por solamente, o sea, el disfrute, por hacer deporte, por pasar bueno, por gozárselo, pasan por túneles, saltan, pasan por pasarelas y la idea es que el perro disfrute mucho lo que está haciendo. Pero para que no ignoremos a nuestras invitadas, vamos a presentarlas. Claro que sí, tenemos a Haru, que es una pastor de los Pirineos, una niña, es una raza súper poco común en Colombia. La gente la ve y dirá, no, eso es un criollito cualquiera, pero no, realmente es una perrita de una raza muy particular. En Colombia solamente hay dos perritos de esa raza, pastor de los Pirineos. Eso, y hablemos un poco de todo lo que ha logrado. Haru es una perrita súper particular. Haru es selección Colombia de Agility. Sí. Ha clasificado a los tres últimos mundiales de Agility en forma consecutiva. Es la única perrita de Medellín que ha clasificado a esos tres mundiales y fuera de eso, nos representó como parte de la selección Colombia en los últimos dos mundiales. El año antepasado estuvo en Suecia compitiendo en el mundial de Agility y el año pasado estuvo en Finlandia compitiendo en el mundial de Agility como parte de la selección Colombia. Tenemos a toda una novedad en este programa el día de hoy. Y el otro joven se llama Kiba. Kiba. Es macho, es un Border Collie. Es mi perro, o sea, ella es la perra adulta en este momento con la que yo estoy trabajando. Ella tiene seis años y Kiba tiene solamente, va a cumplir tres añitos. Es el perro joven con el que estoy empezando, pero ya está a nivel de clasificar también a un mundial. Entonces, este año, la idea es tratar de clasificar con él al mundial. Vamos a ver cómo nos va. No, yo pues aquí me rasco la cabeza porque pienso y digo qué son estas habilidades tan impresionantes. Precisamente esto del Agility. Entonces, hablemos, ¿debe empezar el perro cachorro o una persona que esté interesada puede empezar ya grande? El Agility es un deporte para todos los perros, para todas las razas, para todas las edades. Tengo alumnos que han empezado desde los seis, siete, ocho años sin ningún problema y llegan a competir y ser muy buenos en el deporte. Lo ideal siempre va a ser empezar con ellos desde cachorros. ¿Por qué? Porque hay muchas habilidades que se le tienen que enseñar al perro desde que están chiquitos y si el perro, así como con nosotros, si uno aprende cuando está pequeño, es mucho más fácil y va a ser mucho más diestro en el tema. Entonces, un perro de muy alto entrenamiento y de muy alta competencia como ellas dos, desde los dos meses se están entrenando, desde los dos meses les estoy enseñando a jugar, a jugar conmigo, a correr conmigo, a disfrutar lo que hacen porque realmente a los dos meses yo no es que les enseñe a Jiliti sino que lo que les enseño es a jugar conmigo porque muchas veces los perros ni quieran jugar, no saben coger un mordedor, soltar cuando yo le digo, les tiro una pelota y no me la traen. Entonces, cositas como eso es lo que se le empiezan a enseñar a ellos cuando están muy cachorros para que aprendan a moverse y a correr y a disfrutar lo que hacen. Y ya después, más adelante, se les van enseñando los obstáculos, pero desde cualquier raza, cualquier edad, se le puede enseñar sin ningún problema a este deporte. Juan Camilo, ¿qué tal si vemos? Porque yo sé que tú conoces a la persona a la que vamos a ver en la siguiente nota que preparamos para todos ustedes. Gaby con Agility y Super. Buenísimo. Cruz lo teníamos ya hace cinco años y... no, pues ya. Él llegó porque yo estuve... pasamos por dos perros diferentes y entonces yo le dije a mi mamá pues que yo quería perro. Entonces nos pusimos a buscar y encontramos pues a Cruz. Entonces lo trajimos desde Bogotá y ya. Cruz es un perro de raza Borden Collie Merlado Blue de cinco años de edad. Muy inteligente, juguetón, cariñoso y obediente. Desde pequeño estuvo dispuesto a aprender cada truco que le enseñaban. Cruz disfruta tanto de su entrenamiento que se siente ansioso por llegar y mostrar lo que ha aprendido. Gaby, su dueña, nos cuenta de qué se trata el entrenamiento de Cruz. El Agility es un deporte canino en el que se se practica con el perro y guía. Hay una serie de obstáculos los cuales tenemos que seguir. Vamos guiando al perro por los diferentes obstáculos. Hace cuatro años. Él empezó cuando tenía ya un añito. Este entrenamiento no solo le ha ayudado a Cruz a acatar órdenes, también a quemar energía a entenderse con sus dueños y entrenadores. También a portarse muy bien cuando llega a casa, pues ya ha quemado energía suficiente para descansar y relajarse un poco. El perro puede empezar desde cualquier edad, pero lo mejor es que empiece de pequeño para empezar que el perro entienda lo que es un huacal, que entienda lo que debe hacer y aprovechar que tenga más tiempo para hacerlo. El Agility fue creado por el adiestrador canino Peter Minwell en la primera mitad de los años 70. Fue tan popular que cada vez cogió más fuerza hasta volverse competitivo y generar reconocimiento y premios en los caninos. Cruz es un ejemplo de ello. Pues ha estado en competencias regionales que son casi siempre en los lugares de los diferentes clubes caninos, en el lugar definido. También hay algunas competencias que se llaman competencias nacionales en Bogotá. Hay otra que se llama Expo Pet, que es una competencia bastante importante que se practica en Bogotá y este año vamos a ir a Brasil a competir. ¡Hi, Taff! Habla, 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 Muy bien. Silencio. ahorita sin Hong Kong. Sigue, Slam, cruza, 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 cruza. Muy bien, va. Sigue, sigue. ¡Túnel, túnel, túnel! Muy bien, gorda. Va, linda. Va, va, va. Haru, ven. Haru. Linda, Haru. Vamos, linda. Vamos, vamos. Corre. Vamos, vamos. Muy bien, Haru. Haru, gorda. Va, 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 va. Eso. Es muy bien. Va. Sigue, sigue. Túnel, túnel, túnel. Muy bien. Sigue, sigue. Cruza, cruza, cruza. Súper bien. Súper bien. Por aquí voy entrando yo mientras terminamos la prueba. Eso. Súper perro. Eso, Juan Camilo. Estuvo muy bien. Aquí una pequeña. Eso. Eso. Aquí vimos una pequeña presentación de lo que es el agility, pero una pequeña desconcentración aquí porque llegó un animalito que está en mascotas al parque acompañándonos, pero lo máximo, o sea, se controló, siguió y volvió y se concentró. Eso es el agility para todas las personas que en este momento nos están viendo. Bueno, Juan Camilo, ¿todos los animales pueden practicar el agility? Pues el agility es un deporte pensado más que todo para perros. Pues inicialmente el deporte empieza desde una idea de la equitación. Entonces ese es otro perro que practica algo parecido al agility. Es otro animal que practica algo parecido al agility. Sí. He visto que lo han hecho con gatos, con conejos, con gallinas, pero realmente el agility es un deporte pensado para perros. Muy bien, perfecto. Entonces, Juan Camilo, después de esta demostración, después de saber que todos los animales lo pueden hacer, vamos a unos mensajes institucionales y regresamos. Quip, ven acá. Quip. Estás viendo Mascotas al Parque. Después de ver estos videos graciosos que lo que queremos mostrarles a ustedes son todas estas cosas para que se diviertan allá en casa y se sensibilicen, que eso es muy importante, que es lo que también queremos con este programa, llevarles ese mensaje. Bueno, nosotros seguimos aquí con Juan Camilo, experto en agility. Bueno, Juan Camilo, estábamos hablando pues de este deporte y para que un perro empiece este deporte necesita una evaluación médica antes. Sí, sí, los perros para poder practicar este deporte deben estar físicamente bien, no pueden ser obesos, fuera de eso para poder competirles debemos hacer placas de displasia de cadera y displasia de codos. Un perro que tenga por algún motivo la cadera muy mal o los codos muy mal no puede practicar este deporte porque entonces lo que vamos a hacer es deteriorarle más la salud al perro. Y ustedes, ¿tienen el servicio allá o ya uno debe llegar con el carnet y el del veterinario? Nosotros no tenemos servicio de veterinario, pero hay unas veterinarias certificadas por el Club Canino. Perfecto. Que te dan ese... Que ya dicen, si mi perro es apto o mi perro no, definitivamente no es apto porque tiene alguna enfermedad. Así es. Y la otra pregunta es, ¿el perro debe tener algún calentamiento previo antes de empezar todo el circuito? Estos son perros deportistas, nosotros también somos deportistas, así como a nosotros nos toca calentar antes de hacer deporte, a los perros también les toca calentar antes de hacer deporte. Así es. Entonces hay una rutina previa al calentamiento, que es previa para calentar, para que el perro no se lesione cuando entra a pista. Y vamos a mostrar a Kiba en otra presentación. Kiba significa colmillo en japonés, vean qué belleza. Bueno Juan Camilo, es todo tuyo. Muchísimas gracias. Kip, vamos. Left, left, left. Right, right, right. Left, come by, come by, super, left, left, super, eso es, away, eso es, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, down, super bien, down, listo, stay. Ya, sigue, out, super bien, sigue slalom, slalom, muy bien, slalom, sigue slalom, sigue slalom, muy bien, sigue, tunel, 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 tunel. muy bien aquí súper sigue túnel 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 sigue slalom muy bien aquí súper 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 Juan Camilo y vimos que volvió nuestro amigo distractor y no se no se distrajo esto estuvo muy bonito muchísimas gracias muy bonito estuvo muy bien y qué agilidad la de este perro qué impresión cuáles son las ventajas entonces de practicar este este deporte las ventajas que trae este deporte son tanto para ellos como para nosotros primero nos ayuda a reforzar vínculo con ellos como ves que yo hago deporte el perro hace deporte los dos terminamos cansados físicamente nos mantenemos nosotros bien los dos y trae el montón de beneficios que trae tanto para personas como para humanos practicar deporte liberación de oxitocina tener un mejor sistema físico todo 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 vamos a dejar descansar un poquito a vos Camilo mientras tanto vamos a unos mensajes institucionales y regresamos estás viendo mascotas al parque regresamos a mascotas al parque después de estos mensajes institucionales recuerden todos los días 10 y media de la mañana a 11 de la mañana y también los sábados pueden venir aquí de 9 a 1 de la tarde para que disfruten los servicios gratuitos y precisamente y hablando me encontré por aquí a una invitada carolina guamán cómo está cierto lo dije muy bien muy bien con bruno sí mi mascota se llama bruno presentemos a bruno bueno bruno es un perrito criollo rescatado de la calle adoptado hace más o menos tres años sí es un perrito que es petfluencer tiene muchos seguidores en redes sociales entonces es un perro muy carismático es un loquito que hace bruno de pet influencer en las redes el diario cuenta sus historias y además ayudamos y promuevemos la adopción responsable de mascotas muy bien que es también lo que nosotros queremos aquí en el canal parque tele medellín su responsabilidad con las mascotas y por eso carolina cuando hace cuánto nos visitas bueno yo conozco el parque hace mucho tiempo vengo casi hace más de un año y vengo con regularidad los fines de semana porque es un espacio muy amplio para que uno corra y disfrute con los cuatro perritos también y qué servicios gratuitos has utilizado para bruno para bruno la desparasitación y el corte de uñas y hoy por ejemplo no y no y no lo necesitaba pero normalmente si lo traigo para eso entonces hoy simplemente fue disfrute a pasear a jugar carolina invitación a todos los televidentes para que disfruten de este espacio todos muy invitados a que vengan al parque para que sus perritos conozcan otros espacios salgan a jugar conozcan y también se relacionen con otras mascotas carolina y brunito gracias por haber estado con nosotros vamos a ver un vídeo de en el ciño esto es un saludo especial para mascotas al parque les presento a conga con una gatita muy especial muy amorosa muy cariñosa es parte de nuestra familia siempre está acompañándonos siempre está ahí al lado de nosotros y ella es conga saludemos a mascotas al parque de telemedellín del ciño muchas gracias por estar con nosotros aquí en mascotas al parque ustedes también nos pueden escribir mascotas al parque arroba telemedellín punto tv para que participen y nos envíen también los vídeos que salen aquí durante el programa yo sigo con juan camilo experto en agility porque es el tema del día de hoy bueno juan camilo ahorita antes de irnos puedes saber todo lo que pasó nuestra invitada al corte estábamos hablando que es muy bueno que la persona queda cansada pero entonces este deporte lo tiene que hacer un experto como tú o también lo puede hacer un propietario este deporte lo practican todas las personas con sus perros nosotros lo que hacemos es darle las recomendaciones a la gente acerca de cómo practicarlo si les damos las clases les enseñamos a ustedes les decimos que lo que deben hacer y ustedes con sus perros son los que practican el deporte mejor dicho es como de tiempo para los dos es algo para los dos y genera también un vínculo exactamente por eso es que terminamos reforzando el vínculo que existe entre el perro y la persona entonces para las personas que están interesadas trabajo toda la semana no tengo tiempo puedo estar un sábado es decir si tengo la clase todos los sábados puede funcionar es esto es un deporte como cualquiera sal los que estamos a nivel competitivo yo trabajo con mis perros diario alrededor de 23 horas pero se puede practicar a nivel recreación recreativo sin ningún problema una vez por semana voy generalmente yo cuando van a clase les dejo tareas entonces en la casa pueden ir haciendo tareas por la noche con que le dediquen 15 o 20 minutos diarios es suficiente perfecto y si alguien vio a nuestros dos competidores el día de hoy y quiere y está en la casa y dice no yo quiero que mi perro si compita a nivel mundial o en competencias locales cómo puede hacer o sea cómo puede empezar y cómo puede hacer la idea es que nos contacten en arroba sociedad canina en instagram y en club sociedad canina en facebook ahí les podemos dar toda la información para todos los que quieran practicar agility somos muchos clubes en medellín que practicamos agility es más inder medellín también tiene agility para que llamen y pregunten como saben todas las cadenas de inders son gratis para que se animen todos y practiquen de dónde surgió la agilidad y el agilidad y empezó hacia el red por allá por el año 1970 más o menos había una competencia de quitación si llamaron a un entrenador de perros para que hiciera una demostración en la competencia de quitación él dijo ya tengo los obstáculos entonces hagamos alguna cosa con esto expuso a los perritos a utilizar los obstáculos a la gente le gustó tanto que ya lo siguieron utilizando en demostraciones en competencia y ya se quedó como el deporte por excelencia de los perros y tremendo deporte guancamilo muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en mascotas al parque nosotros nos despedimos y sin embargo les invitamos siempre a que sigan conectados con nosotros de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana gracias por haber estado con nosotros estos 25 minutos de programa esto es el gordo muy bien super bien eso es ¡Túnel, túnel, túnel! ¡Aquí, aquí! Eso es, super! ¡Túnel, túnel, túnel! ¡Aquí, aquí, aquí! Eso es Pahlavi! ¡Muy bien! feliz fiscal ¡Muy bien! ¡Túnel, super! ¡Súper, super! ¡Muy bien! ¡Túnel, túnel! Aquí, aquí, ese es aquí. Muy bien, perro, súper bien. Ese es el lugar. Muy bien, eso es, eso es. Muy bien, eso es. Suelta. Suelta. Left, left. Left. Súper bien. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Slalom, slalom. Muy bien, Slalom. Sigue, Slalom. Súper perro, aquí, súper bien. Eso, eres corto. Muy bien, cortito. Perro tan teso. Eso es. Muy bien. Eso es. Muy bien. Eso es. Muy bien.